Música Nuevamente conectamos con Ramón Saúl Sánchez, el ex presidente del movimiento democracia. Como cubano, en su momento Ramón Saúl como crítico, como activista, en el exilio, en ese destierro forzado, todos los destierros son forzados, pero en este exilio forzado que has tenido que asumir. Ramón Saúl, ¿qué podemos mostrarle, qué podemos pedirle al venezolano a manera de reflexión? Salvando la diferencia, porque el esquema sigue siendo el mismo, repetir lo que ha ocurrido en Cuba por más de seis décadas. Ya llevamos más de veintitantos años en nuestro país con este esquema de miseria, en el que pretenden seguir neutralizando las libertades de nuestro país. Ahora existe una esperanza liderada por María Colina Machado y también Edmundo González Urrutia. Sin embargo, pareciera que es pertinente tener en cuenta cero triunfalismo. Es decir, hay que tener en cuenta que en cualquier momento puede venir esa apuñalada trapera. Sí, desgraciadamente. Cuando uno habla de esto, uno quisiera, por dentro se dice, ojalá que esté equivocado, pero desgraciadamente conocemos el monstruo porque lo hemos sufrido y hemos vivido en sus entrañas. Y en el caso de Venezuela, la dictadura de Cuba, que es, digamos, quien hace muchas de estas decisiones estratégicas de este régimen, no se puede dar el lucro de perder a Venezuela porque le cuesta su propia existencia. Pero además, ahí tenemos también a los rusos, tenemos a los chinos, están los iraníes. O sea, hay intereses geopolíticos muy importantes en el territorio venezolano. Y Venezuela representa en este momento una base, digamos, de esas potencias extracontinentales en nuestro hemisferio. Así que va a ser muy difícil esta lucha. Ahora sí, habiendo dicho esto, sí es importante lo que ha hecho el pueblo venezolano. Por supuesto lo que ha hecho María Corina Machado, con ese valor que la distingue, que la hace una inspiración para todos. Y es importante seguir masivamente, demostrándole al mundo, los números y la voluntad de cambio que tiene ese pueblo. Porque si el régimen, como se anticipa por muchas razones, comete el fraude o comete la arbitrariedad, que pueda por lo menos saber que el pueblo no quería y ni quiere, quizás ni jamás lo quiso, a este sistema que le han impuesto y a estos personajes que se han montado en el trono a perpetuidad y no se bajan de él. Yo creo que es importante que se sigan estos pasos democráticos que están tratando de llevar, porque eso ha logrado la concurrencia de ese pueblo y ha demostrado al mundo que quieren el cambio definitivamente los venezolanos en su mayoría. Es importante eso, pero también es importante prepararse para la etapa dos. Y la etapa dos es, los venezolanos se van a dejar quitar estas elecciones también. En esos números tan grandes, ocupando las calles, ocupando los pueblos, si Maduro le da una puñalada trapera, ¿se van a ir para la casa? ¿O se van a dar cuenta del poder tremendo que tienen en sus manos cuando están así unidos masivamente en las calles? Esa es una pregunta que los venezolanos, solamente ellos se pueden responder, pero a la cual yo le insto a meditar sobre ella. Ramón, nosotros hemos visto poco a poco, a la distancia, y con el testimonio de personas que desde Venezuela nos brindan el fortalecimiento de ese valor, el vencimiento del miedo, superación de los venezolanos a ese control social, porque ya no les importa ni siquiera el suministro de comida, comida que viene vencida, la burla, con bolsas llenas de pellejos y con insectos, y porque con eso pretenden engañar a mucha gente, ya en su mayoría el pueblo ha abierto los ojos y no se deja extorsionar con estas miserias, con estas limosnas. Lo que viene después es considerablemente también un desafío, y es que quizás se vence la montaña más elevada, pero posteriormente quedan los poderes públicos que están secuestrados. Es decir, a partir de allí, María Colina Machado, siendo presidenta, todavía tiene potencialmente enemigos en edificios cercanos a Miraflores. Está el Palacio Federal Legislativo, que está secuestrado por esa asamblea ilegítima. Sí, está claro que ese es el caso, y ahí es donde se requiere que no se baje la guardia. Que esa misma cantidad tremenda de venezolanos que tan valientemente se han mantenido junto a ella, se mantengan junto a la idea de que democracia no es solamente el día de las elecciones. La democracia hay que defenderla todos los días, especialmente cuando hay tantos antivenesolanos en su territorio nacional, incluyendo los venezolanos que nacieron en ese territorio nacional. Cuando hay gente que está sometida a intereses de potencias extranjeras, a otro régimen, como es el de La Habana, y que no van a soltar el poder fácilmente, es que simple y llanamente no pueden, por una razón, digamos, de respetar la voluntad popular, que no han respetado nunca, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en China, hacer respetar la voluntad popular de Venezuela. Ellos no van a poder aceptar el cambio y van a tratar de, en la eventualidad que Nicolás Maduro reconozca el triunfo de María Corina Machado y le permita acceder a la presidencia, lo cual dudo grandemente, en esa eventualidad van a seguir tratando de minar el gobierno y la gestión de María Corina Machado para eventualmente volver a controlar el poder. Y por eso es que esa población tiene que mantenerse atento, tiene que mantenerse junto a ella y tiene que sacar a toda esa carápula de gente, disculpen, no hay otro término para ellos, del poder, porque si no van a pasarse otros 20 años sufriendo ese tipo de dictadura. Gracias por la reflexión, Ramón Saúl, oportuna, acertada y sobre todo objetiva, porque es necesario entender la tragedia que ha padecido y padece todavía el pueblo de Cuba y que se le ha exportado y se le ha reflejado, se le ha entregado también el mismo escenario a nuestros hermanos venezolanos. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima, Ramón. Gracias, que Dios los acompañe mucho y que Venezuela sea libre. Amén, que así sea, cúmplase y lo propio para Cuba. Hasta la próxima. Conversábamos con Ramón Saúl Sánchez, amigo de esta casa, y él es el presidente de la organización Movimiento Democracia. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos, hasta la próxima. Ramón Saúl Sánchez, amigo de esta casa,